Anoche te soñé otra vez, anoche me llené de ti, anoche me engañé otra vez, porque en mi sueño fueras una estrella reflejada en mi champán, y yo tu luz me fui bebiendo, sorbo a sorbo, beso a beso saboreando tus secretos, más antiguos, más añejos, falta una razón para este amor y la soñamos Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mi, anoche me embriagué otra vez, porque en mi sueño Anoche te soñé otra vez, anoche me llené de ti, anoche me embriagué otra vez, porque en mi sueño Tu eras una estrella reflejada en mi champán, y yo tu luz me fui bebiendo, sorbo a sorbo, beso a beso saboreando tus secretos, más antiguos, más añejos Faltaba una razón para este amor y la soñamos, faltaba una razón para este amor y la soñamos Faltaba una razón, faltaba una razón, faltaba una razón Anoche te soñé otra vez, anoche te llené de mi, anoche me embriagué otra vez, porque en mi sueño Tu eras una estrella reflejada en mi champán, y yo esa luz me fui bebiendo, sorbo a sorbo, beso a beso Saboreando tus secretos, más antiguos, más añejos Faltaba una razón para este amor y la soñamos, faltaba una razón, faltaba una razón Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Tú eres la razón que me provocas esta sed Música Faltaba una razón para este amor y la inventamos Locos y enamorados Locos y enamorados, nos conocemos, nos entregamos y nos amamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos Faltaba una razón para este amor y la inventamos